Nos encontramos en Acatlán de Osorio, tendremos una temperatura de aproximadamente unos 32 grados centígrados. Aquí en la Mixteca poblana hace un calor intenso. Me informan varios pobladores de que el río Mixteco se ha secado y la gente está sufriendo por esta lamentable situación. Sus animalitos no tienen que beber, los campos de cultivo no se pueden atender y para las propias necesidades personales la gente está empezando a sufrir sin tener una respuesta. Tampoco del gobierno. Dato muy relevante, la Conagua le han recortado el presupuesto que tiene asignado en el estado de Puebla prácticamente a la mitad. Estas son todas las aguas que se generan de Acatlán, aguas negras, y está yendo a contaminar a los pueblos que se encuentran más al sur del estado, como San Pedro y Olistlahuacaní, San Pedro, San Pablo, aquí la Junta Auxiliar. Amaticlán y todo ahí se va. Y aquí por supuesto esto se ve que no funcionan, están totalmente descompuestos. No funcionan nada. Pues terrible, ¿no? No hay gobierno, hay desgobierno. Si no se atienden por parte de esos gobiernos de Morena problemáticas como resolver algo tan indispensable como es tener una planta de tratamiento, pues imagínense estos residuos cómo van a las comunidades de otros municipios, a otras juntas auxiliares. Y tampoco hay una pronta intervención a este grito de alerta de emergencia que están lanzando los pobladores, ¿sí? Por obviamente haber el río Mixteco secado, haberse secado, ¿no? Por esta retención de agua que están haciendo en Santiago. Tamazola. Tamazola. Es Oaxaca. Es Oaxaca. Aquí debería de cargar toda el agua. Aquí se tendría que hacer algo totalmente nuevo. Sí. Totalmente nuevo, ¿no? Sí, una planta con una inversión importante. Y por supuesto la intervención política para que nuestros mixtecas y nuestros mixtecos pues puedan recuperar esta afluencia del río que, insisto, los está matando. Nosotros vamos a hacer funcionar las cosas en el estado de Puebla. Y nuestro compromiso es que con tu voto, este próximo 2 de junio, vamos a encontrar y a construir ese camino y ese rumbo seguro que sí, que ya viene, que ya viene y viene con fuerza. ¿Te parece, Aire? Así es. Y muchas gracias por estar pendiente de estos temas que aquejan al municipio de Acatlán, con gusto. Gracias por estar pendiente de la mixteca. Vamos a ganar. Este 2 de junio, vota por Lalo Rivera, candidato a gobernador por la coalición Mejor Rumbo para Puebla.